Arranquemos por el revestimiento de toda la iglesia por dentro, la iluminación nueva, ventiladores nuevos, también se trabajó en toda la instalación de las luces, que está todo bajo tierra, toda la cañería nueva, también se trabajó en las naves laterales, que entraba agua, y bueno, en base a eso aprovechamos esta lluvia, ya que no llovió tanto tiempo como para poder repararlas. ¿El revestimiento es lo que tal vez más tiempo demandó? Sí, llevo mucho tiempo, realmente llevo mucho tiempo, hubo que cerrar la iglesia por unos cuantos meses, un mes, pero quedó muy lindo. ¿Tienen idea del dinero que invirtieron aquí o no hicieron números finos? No, realmente no, realmente mucho cero, no, realmente no. ¿Y hace cuánto comenzaron todas estas remodelaciones y acondicionamientos? Hace más de un año ya, hace más de un año. ¿Y ahora ya está todo terminado? ¿Luz impecable o falta algo más? No, nunca se termina, siempre hay detalles para seguir haciendo, quedan cosas para hacer todavía. ¿Cómo ser que padre, qué le gustaría hacer en la parroquia? Sí, bien, bien, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, detalles todavía aquí en el templo, quedan detalles como las últimas terminaciones en lo que sería la parte de abajo en los Zócalos, y bueno, un poco seguir restaurando lo que está un poco deteriorado, como son las esquinas de atrás de los techos, de las naves laterales, y bueno, también todavía acondicionar algunas imágenes que falta restaurar. Creo que con eso ya el templo estaría terminado. Bueno, la gente de San Carlos lo expresa y me lo expresa mucho, que está muy contento por cómo quedó el templo, cómo se volvió a revalorizar, pero como bien lo decían antes, con el esfuerzo de todo. Es decir, vos decías una cifra en los distintos momentos que fuimos haciendo las notas, bueno, fuimos tirando cifras, pero el total, bueno, sinceramente ahora no lo tenemos presente. Muy bien, Gabriel, y ante eso están previendo un almuerzo, con el objetivo también de seguir obteniendo algún recurso para continuar con las obras. Sí, Freddy, así es. La idea es un almuerzo el día 30 de abril, como para juntar fondos también para cambiar todo lo que es el techo de la casa parroquial, que está en malas condiciones, que una tormentita hasta ahora no lo llevó, pero en cualquier momento lo puede hacer. Sí, sí. ¿Y el valor de las tarjetas? 2.200 los mayores, 1.100 los menores y 600 los infantiles. Bien, ¿recordamos la fecha y el lugar? El 30 de abril en la Rural, Sociedad Rural. También tenemos que agradecer a la Sociedad Rural por haber colaborado con nosotros. Bien, para ceder el salón. Exacto. ¿Y en la parte musical? Sí, ahí también tenemos un conjunto musical, que bueno, para alegrar un poco a otra gente, divertirla y pasar un domingo agradable. Bueno, todas estas convocatorias hacen a que la feligresía siga aportando para el sostenimiento de un templo que tiene el deterioro producto del paso del día. Sí, sí, seguro. Como decía Gabriel, nos vamos a enfocar un poco en lo que es la casa parroquial, el cambio del techo y lo que es el mantenimiento de la casa parroquial, que también está bastante deteriorado, como también los salones de catequesis. Y junto, cuando se pintó el templo parroquial, también aprovechamos a restaurar y a poner en condición los dos primeros salones de catequesis, los salones parroquiales con el mismo pasillo de entrada que estaban bastante deteriorados. Pero bueno, faltan los otros salones, como todo, falta mantenimiento y apuntalamos a esto. Pero principalmente, que yo por ahí le decía a los muchachos y a la gente, la idea de este almuerzo patronal, es cierto, está el beneficio que se necesita, pero la idea es encontrarnos y compartir, que es un poco lo principal como comunidad. No sé si alguna vez se hizo algún almuerzo, alguna cena patronal por ahí, pero hace mucho que por ahí sí no se hacía, y la idea es un poco eso, un poco encontrarnos y compartir como comunidad, sacando que el beneficio es para el cambio del techo, el arreglo de la casa parroquial y los demás salones también. Gabriel, cuando emprenden obras de esta envergadura, ¿se hace primero una planificación en base a los recursos existentes? ¿O dicen, bueno, Dios proveerá, arranquemos y vemos cómo lo vamos paliando? Sí, Dios provee también. Pero siempre se pide un presupuesto y bueno, y ver cómo juntar el dinero. Nosotros hemos trabajado muy bien con los bufés que hemos tenido para la fiesta de la ciudad, eso nos ha ido muy bien el año pasado, y bueno, y nos quedó un buen número como para invertir en todo el revestimiento. Bueno, que la gente se acerque a la parroquia a reservar su tarjeta. Sí, las ventas están, las tarjetas se venden acá en Secretaría, y en toda la gente que trabaja dentro de la parroquia también tiene tarjetas para vender.